El presidente del gobierno ha pedido este miércoles al PP que arrime el hombro apoyando al Ejecutivo en la negociación de los fondos europeos en Bruselas y en la creación de la tasa Google, mientras que el líder de los populares le ha feado que quiera una adhesión incondicional. Señor Sánchez, no le vendría mal escuchar más a un partido que ha gestionado con éxito dos epidemias y dos recesiones. La pelota sigue en su tejado, deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez. Del mismo modo, el Partido Popular ha exigido al gobierno que reconozca a las 45.000 personas que han muerto de más en los últimos meses por COVID-19, para que el homenaje de Estado no se convierta en una conmemoración al enfermo desconocido, a lo que el Ejecutivo no ha tardado en dar respuesta. Ustedes han decidido, sea la que sea la cifra final, desgraciadamente los muertos de esta pandemia, hacer política con los muertos, de lo que saben históricamente bastante, porque no sería la primera vez que lo hacen en la política española. Si eso forma parte de la mano tendida, de la capacidad de encontrar acuerdos con este gobierno, usted es que no lo ha cogido, literalmente, el mensaje. Carmen Calvo también ha reprochado a Vox su decisión de no participar en el homenaje a las víctimas del coronavirus del próximo día 16. ¿Qué parte del respeto a las instituciones del Estado se le ha olvidado para decir incluso que el 16 no estarán en el homenaje a las víctimas con todas las instituciones y todas las autoridades del Estado? ¿Qué parte del manual básico de Demócrata no se ha leído usted todavía? Una vez más, la sesión de control ha vuelto a estar protagonizada por los duros enfrentamientos entre unas y otras formaciones políticas.